Nosotros estamos fuertes, mi familia y yo estamos fuertes, pero queremos dejarle un mensaje muy claro a quienes creen que desde la cárcel nos van a amenazar y nos van a hacer cambiar de opinión. Cada día la van a pasar peor, cada día la van a pasar peor si creen que desde la cárcel pueden cometer delitos violentos. Cada día la van a pasar peor porque hoy tenemos una ley, un marco normativo que nos permite ponerle límites, cosa que antes no sucedía. Entonces, si creen que por ir a amenazarme a mí o a mis seres queridos vamos a cambiar, esto no es Maximiliano Pujaro como gobernador de la provincia de Santa Fe. Esto es una política de Estado que hemos resuelto los diferentes poderes del Estado, las municipalidades, porque estamos cansados, cansados que algunos delincuentes violentos se crean que pueden hacer lo que quieren con la provincia más linda de la República Argentina, como ciudades como Santa Fe, como ciudades como Rosario. Así que nosotros vamos a seguir adelante. Yo ya lo dije, mi familia primero la tuve encerrada, después la corrí de la ciudad de Rosario, con lo cual no nos van a poder hacer nada. ¿Crees que es un mismo sector? No, no es un mismo sector, no, son varios sectores. Nosotros no fuimos contra un grupo criminal, nosotros fuimos contra todos, contra todos los que se creen... En este momento todas, todas, todas las organizaciones criminales que fueron desestructuradas, principalmente cuando fui Ministro de Seguridad, que tuvieron una fiesta, una fiesta durante cuatro años, porque en el servicio penitenciario tenían visitas íntimas tres o cuatro veces por semana, tenían teléfono celular, tenían Wi-Fi, hasta les llevaban comida por delivery, vos te acordás, te acordás, bueno, hasta comida por delivery, bueno, esos tipos obviamente que están recalientes con el gobierno, pero no es contra el gobierno el tema, no es contra el gobernador, esto es una política pública que se diseñó, que participó, la legislatura provincial, el Poder Judicial que me está acompañando, porque también lo tengo que decir, yo fui muy crítico, pero nos está acompañando. ¿Cuándo vieron la cantidad de fiscales y de jueces que se quedaron trabajando en enero? Nunca, bueno, fue la primera vez. Entonces, es una decisión, es el Estado de la provincia de Santa Fe que va a avanzar, y vamos a avanzar hasta bajar los niveles de violencia y que todos podamos vivir más tranquilos. ¿Cuando el delito predatorio que se dio en la ciudad de Santa Fe también nos preocupa a ustedes? Por supuesto, por supuesto, pero una cosa implica la otra. Cuando vos controlás la cárcel, controlás la calle, cuando bajás los niveles de venta de droga, el delito predatorio también baja. Está hablando prácticamente de un milagro de lo que se dio ayer en Rosario, porque no salieron los disparos. ¿Cómo lo han tomado de provincia? Porque estamos hablando de gente civil que estaba en un bar y que podría haber sido víctima de un nuevo homicidio. Se está investigando la situación, por supuesto, con total y absoluta preocupación, y con la determinación de ocuparnos del tema. Los violentos cada vez están teniendo menos cabida, y les conta, en la provincia de Santa Fe. Las reacciones que tuvieron contra mi persona fundamentalmente, intentando amedrentarme, amenazarme, o contra personas que no tienen nada que ver, son reacciones de organizaciones que están siendo controladas por el Estado y hacía mucho tiempo que no sucedía. Preocupación, pero no nos van a cambiar nuestra línea de trabajo. Vamos a ir cada vez más a fondo. La policía nos está acompañando, reordenándola y reorganizándola. La justicia nos está acompañando y la legislatura nos está acompañando. No vamos a cesar en esta lucha contra el crimen organizado.